Novo Entertainment Entretenimiento para Novo Y hoy toca hablar de una de las más recientes películas Traídas por Nueva Era Films Lemonade o en español Limonada, un sueño agridulce ¿Qué piensas? En esta película conocemos a Mara Una inmigrante rumana que llega a los Estados Unidos Y se casa con un hombre que apenas conoce Para conseguir la famosa green card ¿Qué te pasa? Se casó por amor Ok, se casó por amor Y también para conseguir la green card Para poder quedarse con el amor de su vida Exactamente, sí, sí, sí Por supuesto También llega su hijo llamado Dragos a los Estados Unidos Y pues en la película vemos el conflicto que todo esto lleva Lo difícil que es para la gente que no nació en los Estados Unidos El poder permanecer ahí Hay que empezar diciendo que la película sí es algo Se puede decir que es realista Sí, o sea, yo creo que efectivamente es una película muy cruda Que te muestra algo que puede ser yo creo que el día a día De mucha gente que intenta obtener su residencia en los Estados Unidos O sea, realmente tú cuando la ves Y cuando ya sales de la película Dices, ok, esto es algo que puede pasar así, tal cual O sea, tal cual como te lo muestran Es algo que pasa, ¿no? Entonces sí es muy cruda, muy real Exactamente Y también hay que decir que hace un año que no veía una película Donde a los gringos se les pusiera como los malos Porque sabemos que en todas las películas ellos son los héroes, ¿no? Sí Los buenos Sí, 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 fíjate que efectivamente a los gringos se les pone como los malos Pero también hasta cierto punto los manejan como el país perfecto O sea, en el sentido de que hay cosas En las que se siguen viendo como el país perfecto Los ciudadanos perfectos Y de que ahí todo lo que ellos hacen está bien Sí, o sea, es que es como la visión de los que llegan a querer vivir a los Estados Unidos Ahora sí que el sueño americano, ¿no? Es lo que van persiguiendo American Dream Ajá Pero pues se dan cuenta que no es tan fácil Y que la realidad es otra La película en sí es lenta Avanza lento Muy lento Sí O sea, se hace eterna, eterna, eterna Agarra ritmo más adelante Pero aún así tiene escenas que son muy largas Que, bueno, en mi opinión Este tipo de escenas siempre se pueden cortar No entiendo por qué las extienden tanto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Además, escenas un poquito incómodas, ¿no? Sí O sea, honestamente sí Sí dices Ya, güey, córtale, ¿no? O sea, ya entendí qué está pasando Ya entendí qué va a pasar Ya entendí este pedo ¿Por qué me lo sigues mostrando? Sí se vuelve súper incómoda Súper larga Súper tediosa Y a veces hasta desesperante Ahora, tal vez también hablamos de esta manera Porque pues no es nuestro tipo de película Como ya lo habíamos comentado con otras como Hotel Mumbai Chiquarotes Sí O sea, está bien hecho en el sentido de que refleja la realidad A veces se antoja ver algo más alegre No, precisamente vamos Comentamos Vamos al cine para Sí Desviarnos de De las vidas De las cosas de la vida real O sea Es algo que no se te antoja ver en el cine O sea, personalmente por lo menos No sé si a alguien realmente le gusta ver este tipo de cosas Pero personalmente a nosotros Es algo Por lo menos por lo que yo no iría al cine Realmente Para Le decía yo a Lala, ¿no? Bastante mal está nuestra vida Como para que vayas a ver La vida de alguien mal Que pues al final del día sigue estando mal, ¿no? O sea, de todos los sentidos Por donde lo veas está mal Lo que vamos con esto es que Una de las cosas malas que tiene la película Es que no es para todos Una película debería llegar a un mayor público Pero lamentablemente este tipo de películas no lo hace Refleja una realidad Sí A lo mejor hace conciencia sobre algunos temas Sí Pero no cualquiera iría a verla También creo algo, ¿no? O sea, a lo mejor es por lo que ya tenemos metido Como tramas hollywoodenses Pero también creo que es una película que te trae Con un mal sabor de boca O sea, un sabor agridulce Más agrio que dulce Durante toda la película Y al final no se resuelve bien Como en ti mismo Lo que pasó en la película O sea, como que no acabas bien, ¿no? Acabas como asqueado Yo honestamente acabé asqueado, güey No sé tú, pero... Sí, pero más que nada Hablando de otra cosa mal La película es el final Tiene un final muy abrupto Como que sin chiste O sea, como dices Tantas cosas que pasan en la película Para que no la resuelvan O la resuelvan así Vagamente Ajá Es un final abierto Pero súper seco O sea No transmite nada Nada Y te quedas así como de Ok, ya acabó, neta Te cae Digo, creo que cuando la película Se empieza a volver un poquito menos tediosa O sea, un poquito más normal Un flujo más constante Es cuando te dicen No, pues ya, adiós Aquí se acabó Váyanse a sus casas Sí te deja Con un sabor extraño Pasando con los personajes Al menos yo no tengo Gran cosa que decir O sea, las actuaciones son buenas No hay ninguna queja ahí Pero tampoco hay algo extraordinario Que destacar Es que en general O sea, yo creo que no hay Tanto que destacar Como en ningún sentido No, de hecho no O sea, no te puedo decir que Que la dirección sea extraordinaria No sé tú con la música Que te fijas más en eso Tampoco O sea, si se dan cuenta En menos de un minuto Ya pasamos por personajes Este, lo visual y la música Sí, o sea Afectos visuales Nada, tampoco O sea, la fotografía puede estar bien Pero Sí Tampoco es No, porque O sea, también de la fotografía Depende que una Que algo no se te haga largo Ok O sea Entonces Sí, sí, sí Tienes razón Realmente no puedo destacar eso Y realmente O sea, tampoco la historia Porque la historia es una historia Muy simple Pues efectivamente Y es que ni siquiera Hay algo como que De comedia Que puedas destacar mucho Porque en que o sea Hasta la comedia Es agridulce Vaya Te iba a decir ¿Cuál comedia? Pues es que Si llegan a meter Como que uno Que otro chistro Pero en una escena En la que ya estás así Desanimado No sé Tenso Y realmente No da risa Por completo Entonces Pues no O sea De la música Audio O sea El audio está bien Nada extraordinario Tampoco Y música No recuerdo nada Fíjate No recuerdo nada De score Ni de soundtrack Según yo Sí Debe haber una Que otra canción Pero realmente No, no, no No lo sé Ni siquiera me acuerdo A lo mejor también Por eso estás en larga Sí De hecho Puede ser Y bueno Creo que ya No hay nada que comentar Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy No, no, no En la manita arriba Manita abajo Manita a un lado Y calificación Ah claro Que creo que ya se la pueden intuir Porque pues no es como Que nos haya agradado mucho Sí podemos hablar de algo más O sea En la película nos muestran Varias facetas Que normalmente No muestran en otras películas Como mencionaba Lalo Hay un tema Hay un tema Por ejemplo Con las armas Ok Que realmente Se vuelve interesante Pues como muestran La realidad que tiene Estados Unidos Respecto a este tema Que es algo muy normal Muy común Y que Y actual en estos momentos Acaban de ocurrir Acaban de ocurrir una serie de cosas O sea Hay una escena interesante Realmente Que Que si se puede destacar Totalmente Respecto precisamente A la Al uso de armas Y la facilidad Que tienen los Americanos Para poder Adquirirlas Para poseerlas Y que Básicamente La tratan Como si fuera No sé Un tenedor O No sé Cualquier cosa normal Y o sea No es mucho No tocan mucho ese tema Pero Como dices Creo que es de lo Una de las escenas más destacadas Que tiene la película Sí O sea Lo que le decía a Lalo Es ahorita Que realmente No creo que valiera la pena Ver la película Por esa escena Pero Es una escena interesante También Durante la película Hay varios Como simbolismos Que tratan de manejar Pero La bronca Es que no Las dejan No los dejan Totalmente claros Vamos a hablar Simplemente del título No Realmente No hay nada Que te diga De por qué se puede No Yo lo que decía a Lalo Es que yo lo entiendo Como un simbolismo A lo mejor estoy mal Porque realmente No te lo explican En ningún momento Yo lo entiendo Como que O sea Limonada Es como el American Dream El sueño americano En su máxima expresión ¿Por qué? Porque se supone Que en Estados Unidos Es muy común Que los niños salgan A vender limonada Cuando hace calor A la calle Para ganar dinero Y que la gente se refresque Y bla 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 ¿No? Pero O sea Lo que representa esto Es que Es el sueño americano O sea Tú quieres aspirar A llegar a ese punto ¿No? En el que tú Ya estés Con una casa estable A lo mejor Con unos ingresos estables Que tus hijos Estén tranquilos Y que tú Estás tranquilo De que puedan salir A la calle Y por eso Yo creo Que se llama limonada Porque es lo que Está tratando de conseguir Nuestra protagonista El American Dream La esperanza Que buscan Estos inmigrantes Y lo que cuesta Y lo que cuesta Cuando se dan cuenta De que en realidad No es la maravilla De una manera muy cruda Bueno a tratar Tiene el drama Que necesita tener Las actuaciones De dirección Exceptuando por De esas escenas largas Y necesariamente largas Que tiene Y que al final Termina sin aportar nada Y Por lo menos Debería haber tenido Debería haber tenido Otro tipo de final No un final tan seco Tan abrupto Entonces Realmente no entrega nada No llega a gran público Y pues Lamentablemente Creo que fue algo desperdiciado Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No ven Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les servise Con su nuevo video Y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una carta red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar aquí Nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Todos les amamos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye